No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca que dolen y lanzan ojos y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando te estoy amando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios que cuando me besan tiemblo y hacen que me sienta esclava y ama del universo de noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sientas clava Y alma del universo Muchas gracias